Depresión, contradicciones, fuertes por cojones Adicciones, gritos, golpes, ebrios hasta ver el doble Pa' ver si algo se resuelve, pero se jode el triple De no querer irme a cortar el cable Paso de cerrar cicatrices, duele más cuando se abre Me la suda que critiquen si no me conoce nadie Me ignora pero sé que me oye Haré lo mismo cuando suplique que... Me la apoye Copias como Dolly, compiten por mejorar su peli Yo con un abrazo más que feliz Marea la perdiendo a mí El coco en obra pone hachís El corano me lo roba, no es pa' bichis Le di mi confianza y resultó ser otro snitch Vete de aquí, paso de ponerme cursi Se piran con los rompe-pussy No llegan ni al casi No tengo pa' Gucci, ni pa' Asics No me gusta discutir, pero si dar hiking No me quería lucir, pero estoy ya aquí Mezclando weed con Paki, pa' estar del tranquis Recordando ir al cole de la mano de mami Quemando recuerdos en conocí No creo que tengas ya crisis en Miami Petao de money, agil como mani Viejo pero joven como el Sony Mijos me dicen cani, los canis me dicen pijo Real como el alejo, mira como subimos Me rayo sin mi viejo, dice que estoy canijo Por culpa de los porros, ni como, ni duermo, ni estoy tranquilo Por culpa de los porros, ni como, ni estoy tranquilo Por culpa de los porros, no, no estoy tranquilo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video